¿Qué compa Goofy? No nos escucho ni madres, wey. ¿Andas grabando un vlog, wey? Así es, mi papá. ¿Qué andamos? Tóquete algo, acuña, tóquete algo. Madre, compa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice la people? ¿Qué rollo, gente? Estamos acá en un nuevo video. Me siento bastante contento, plebada, de que voy a grabar. Pues, video nuevamente. Después de tanto tiempo sin subir video. Después de tanto tiempo sin grabar. Tengo unos videos grabados de unos viajes que fui. Pero, pues, no los he sacado, no los he editado. Entonces, pues, aquí andamos, plebada, con todas las ganas. Andamos aquí, pues, al chingazo ahorita. Pues, van a preguntar. Pues, ya vieron el título y todo el rollo. Pero se van a preguntar. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? ¿De qué se va a tratar este vlog? Entonces, pues, el motivo de este vlog, plebada, pues, es simplemente, más que nada, que... Pues, voy a ir al estudio a dar un camarada. Vamos a juntarnos varios camaradas. Ahí a grabar unas rolitas. A grabar unos dembow, unas maquetas. Y vamos a hacer cosas chilas ahí en el estudio, plebada. Entonces, pues, el día de hoy ustedes me van a acompañar a hacer todo eso, plebada. Ahorita voy a ir con toda la plebada. Ahorita vengo saliendo de mi casa. Voy a agarrar camino para allá. Y por esto voy a ir con toda la plebada. Allá con todos los chavalones. Ahí los voy a grabar también. Y, pues, van a ver lo que vamos a estar haciendo y todo ese rollo. Van a ver el proceso de la grabación de, pues, de una rola. Y así todo el rollo. Cómo se maquetea y todo ese pedo. Y, pues, ahí van a andar viendo, pues, qué show, plebada. Aquí andamos con todas las ganas del mundo. Y, pues, andamos contentos, como les digo. Y, pues, ahorita nos vemos, plebada. Ya que estemos ahí en el estudio con toda la plebada bélica. Saludazos, plebada. Aquí, plebada. Pues, llegamos aquí con los chavalones. Aquí viene este chavalón, mira. Este vato es de GDL, plebada de Guadalajara. La pelota con el día, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo te llamas? Ahí poniéndate con la gente, la verga. Feli. Daniel Feli, ahí nomás. Este vato también ahorita vamos a dar una rolita y la verga. Y, pues, los chavalones fueron aquí al Oxxo. Pero, vamos a ver qué dice la plebada bélica. Vamos a ver qué show. Llegamos con el compa Goofy Joto y con el Marco y con toda la plebada bélica y con el compa Chava. Qué show, pues. Que siga la marca dando. Compa Chava. Ahí nomás, compa Chava. Compa Goofy Joto. Aquí andamos y toda la plebada bélica. El Oxxo, ¿qué ganas de tu papá? La plebada bélica Culiacán. La madre, para ponernos bien locos a la bebé. Ah, pues, sí, chingán, dale. No podemos andar a gusto nosotros, si no andamos loco. El rojo de pan. Que fluya, pues. Aquí ajustamos plebada el beat. O sea, va a pasar el compa Goofy a grabar allá en la cabina. Si no pudieron, ni uno. Pues, soy chingán, man. Tuve que venir a arreglar este rollo yo. Habla, compa Goofy. No, no me escucha más, ¿así? No, ahí sí. Yo voy a decir que estoy llamando. Manda un saludo para el YouTube, verga. Un saludo para el YouTube. Mándame un saludo, güey. Esa es de pareja vegeta este, verga, man. Yo, güey, mándame un saludo, verga. Y la grabo al verga. ¿Qué, compa Goofy? No los escucho ni madres, güey. Guay, en así se ve plebada aquí en el estudio. Se escucha bien diferente, güey. Sí, güey, se siente bien en cuanto adentro. Se siente la puta estática bien culera, güey. Lo partí suelto, güey. ¿Anda grabando un vlog? Así es, mi papá. Que andamos con toda la plebada, güey. Compa Goofy. Compa Goofy. Compa Salva. Compa Dani. ¿Dani? ¿Qué? Compa Dani, ¿da? Sí, Diego. No vas a ver, verga. Que se me olvida si es Diego o Dani. Es un pinche lento de Joto, güey. ¿Qué? Háseme los lentes de Joto. ¿Cuál lente es de J, puñeta? Son de J, güey. Están igual que los tuyos, nomás que son azules, pinche puñeta. Los míos son de puto, no de J, güey. Estás estéril. Algo bien. A mí no me quedan, güey. Está muy feo, güey. Está muy J, güey. Tu estilo de J. Sí, güey. ¿Cómo la película y la francesa? Me prendo un cigarro. Le meto la verga. Fumamos el cuantos. Qué grosero, pinche compa Goofy, güey. Espero que nos cuelga. Dice que le engaño. Espero que ni cuenta. ¿Cómo? Ahorita que empiezo a grabar. ¿Ya verga compachaba, productora? Compachaba, productora. ¿Esto de acá, verga? ¿Esto de acá, verga? ¿Sí, verga? No, no, si eso está acá. ¿A qué entero? 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 Ignóralo. Este verga acá con la pinche guitarra, el voto. ¿A qué entero? ¿A qué entero solo? ¿A qué entero? A ver si levanta la boca. Sí, hice la plebada. ¿Me escuchas, güey? Sí, 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 sí. Ya te escuchamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y andamos a plebada, listo para grabar? ¿Entonces ahora a la T? ¿Listo? Es como mi abuelita. Tóquete algo, Acuña. Tóquete algo. Entonces, vamos a ir ahí, wey, nomás le damos espacio. Vamos a entrar por aquí, así, le pita la bala. Madre, todo. ¿De dónde entra? ¿No sé? ¿O qué? No, no, ahí va a ir. Ahí está un break. Esa es como la preparación, wey, chas. Ah, pues, vamos a entrar. Un, dos, tres, cuatro. No, 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 no. Así voy a grabar. Mira, pícale la T. No, me escucho, wey, si te lo estás oficinado. Ahí están las 11, ahí están las 10. Cierras ahí. Cierras ahí, pa. Pícale la R. Verga, wey, tiemblo un chingo, wey. Estoy así. No puede salir esto en cámara. Estamos a la orden. Cómo me fascina cuando tengo tu culito. Pura maniacal, ¿no? Tengo unas voces ahí, el viejo. El ingeniero, Cris Arrellano, ahí. El mendao, compa, Goofy. A ver, ponlo pa' escuchar. Y demás, por detrás, le voy a dar. Cinco estrellas, trigo como si fuera quizás cinco. Cómo me fascina cuando tengo tu culito. Ella quiere que le dé sin fin, morrita bonita. Está duro sin ir al gym, cuidados con mi, combo es el dream, team. ¿Otra vez está duro? Está duro sin ir al gym, cuidados con mi, combo es el dream, team. De la Parisa y el King, ella quiere que le dé sin fin, morrita bonita, belleza, skin. Ya nos vamos, plebada. Ya terminamos aquí el labor. Y luego que salga, pues, el embos, pues, lo guachan y la verga. Y, pues, aquí están las plebadas, ya. ¿Qué dicen la gente? ¿Cómo? Como en la película francesa. Y aquí estos chavalones ya bien agotados, va, güey. La neta, güey, te voy a decir algo, güey. Me dio para abajo la pizza en culero, güey. Está muy bueno, eso tiene que ver. Vale, verga. Pero no la grabé, güey, no grabé cuando compraban la pizza. No. No. Hubieras grabado desde que... Sí, pues, valí, verga, güey. Pero estaba en el gobierno, la neta. Y es que nos comió una pizza, pero la neta, nos dio para abajo, güey. Se nos dio el mal del puerco, güey. Pero ahí quedó, plebada. A ver qué tan largo sale el video y todo el robo, pues, como salga, lo voy a subir a la verga. Pero ahí viene un poquito el proceso, pues, de grabar una canción, de este caso de Embo. Falta el proceso, pues, de hacer el beat y la verga. Pues, el otro chavalón que estaba ahí adentro, pues, el que va a hacer el beat, que creo que sí lo grabé también. Pero, pues, él se va a aventar el beat y ese robo y, pues, ya falta la mezcla, master y todo. Ya, pues, ¿está la ventana o qué es eso? En Villa Street, claro, pa. Ahí andamos a la orden para toda la raza ahí. Ahí para la raza que quiera venir, ¿no? Para acá en tu estudio también. ¿Cómo se llama tu estudio? ¿No tiene nombre, güey? No, todavía no, carnal, pero estamos en proyecto ese todavía, güey. Aquí estamos en Villa Street, mira, que sea, Villa Bonita, con los mons activados, o sea, la verga. Y arriba la bolsa y la Pussy Rose, o sea, la verga. ¿Qué, cómo ha dicho, chaval? ¿Cómo te gustó la experiencia el día? Sí, verga, tú, Chilo, ¿algo bien o no? Que algo bien, la neta, y todas las maquetas y lo que estuvimos haciendo. Ahí lo vamos a hacer más música y todo bien, a la verga. Sí, vamos para arriba, a la verga. ¿Y tú, chavalón? ¿Cómo la de los tres chavos que se viene? ¿En los tres chavos que se viene? ¿En los tres chavos que se viene? ¿En los tres chavos que se viene? Tiene buen repertorio, el viejo, ahí donde la ven, entonces, güey. No vale, ya pues. Casi nadie la ve, ya pues, sí, no, que fue a grabar el Tales Club, la verga, con el compa Marco, en B-Camp, que hubo récords y la verga, ¿no? Lo bueno que es, güey, no nos sobra eso. Por donde quieras, güey. Ay, dígale, compa Tigre. No, no, un saludo a mi compa Tigre, güey. Un saludazo para el Tigrito. El Tigrito, ¿cuál? No, a tiro ahí, no, estamos a grabar ahí. No, pinche goofy, maniaco, güey. Eres bien maniaco, güey. Anticristo, mi compa. Escuela Católica, güey, ¿qué hago? Cristiana, güey. Te lo paso por los huevos de eso, güey. Hasta luego.